hay que ver espérate, espérate se treparon y me dan por el nifer tumbao, tumbao sube, sube, sube el del nifer es que no se esta tumbao ya esta otro mas cabrón se tiro a alguien me quedé sin bala cabrón me fui espérate, espérate, espérate si yo se que no tengo bala vamos a perder vamos para el globo los vamos para allá el viaje de la salida